La Exportesanal en Tijuana muestra el arte colorido, novedoso y ancestral de artesanos mexicanos de más de 20 estados a través de la elaboración de objetos, decoración mexicana, joyería y juguetes clásicos mexicanos. La explanada del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura, lució lleno de carpas que mostraron productos gastronómicos, textiles, alfarería, dulces, ropa, zapatos, artículos de barro y joyería de plata. Durante cinco días será expuesta la muestra de arte mexicano que hace que turistas de Estados Unidos, Japón y otros países se acerquen a las instalaciones del SECUD para apreciar el arte que realizan los artesanos mexicanos. Los pasillos que rodean el recinto cultural lucen llenos de colores mediante adornos con flores, collares, pulseras, zapatos decorados a mano, figuras de metal de pianos, músicos e instrumentos. Más de 400 artistas participarán en la Exportesanal a través de la música de mariachi, rock, bachata, cumbia y pop durante los cinco días de fiesta artesanal donde el festival hace que todos los asistentes en Tijuana disfruten del arte mexicano. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.